Antes de mi gobierno, en los 30 años anteriores a mi gobierno, se construyeron 6 penales federales. Es decir, recibimos la administración con 6 penales federales. Entregaré al final de mi mandato 22 penales federales. Es decir, la mayor obra de infraestructura penitenciaria a nivel federal que se haya hecho en el país. Así nos engañaban en el pasado, haciéndonos creer que Felipe Calderón hizo muchas obras. Y sí que las hizo, pero inconclusas y con altos costos de construcción. Así lo reveló el presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Dejando al descubierto obras inconclusas de mala calidad y con costos altísimos. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que parar la conferencia de prensa para explicar al pueblo de México sobre la construcción de unos penales de máxima seguridad inaugurados por Felipe Calderón. Y hasta la fecha, estas obras están inconclusas. Es necesario recalcar que la constructora, encargada de construir las cárceles de máxima seguridad en Papantla, Veracruz, en los tiempos de Felipe Calderón, estaban a cargo de un medio de comunicación conocido como El Financiero. A ese medio de comunicación, Felipe Calderón, le dio la obra y dinero en efectivo para la edificación de la cárcel. Pero el periódico El Financiero nunca cumplió. Se acabó el dinero y la obra quedó inconclusa. Con el paso del tiempo, el presidente Calderón terminó su periodo y llegó Peña Nieto. Y nuevamente, Enrique Peña Nieto le autorizó más dinero para terminar la obra. Y de igual manera, pasaron otros seis años y la cárcel de alta seguridad seguía inconclusa. Con la llegada del presidente López Obrador a Palacio Nacional, nuevamente la constructora del periódico El Financiero solicitó más dinero al presidente Obrador, quien no le dio un solo peso. Y hoy, esta cárcel sigue tirada y abandonada. Así lo dio a conocer el presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Vemos el robo que hizo el periódico El Financiero con este penal de máxima seguridad. Ahora entendemos esta situación y podemos ver que realmente este medio de comunicación y otros más están muy molestos porque ahora el gobierno federal no les otorga obra como antes y tampoco les paga publicidad en sus periódicos y canales de televisión. Pero dígame usted, ¿un medio de comunicación está preparado para construir cárceles en México? Estos gobiernos del pasado, sí que buscaban cómo robarle a los mexicanos con estas obras interminables. Hoy, con la cuarta transformación del presidente López Obrador, está informando día a día de las obras que inicia y de las que inaugura, para que el pueblo de México vea que realmente el dinero se ejerce en las obras que benefician al pueblo mexicano. Ahora veamos cómo descubre el presidente López Obrador este negocio que tenía el periódico Financiero muy escondido y que ningún medio de comunicación denunciaba esto. Todos estaban muy calladitos. como los reclusorios. Entonces, hacían la tranza de la construcción, en el caso del centro de salud, o la tranza en la construcción del reclusorio, pero no incluían el mantenimiento, la comida para los reclusos, la vigilancia, todos los gastos, y ahí quedaban los reclusorios. Todavía estamos por utilizar un reclusorio en Durango. La gente de Durango sabe bien a lo que me estoy refiriendo. Unas instalaciones enormes, abandonadas. Estamos todavía recuperando, otro reclusorio, en Cuernavaca, Morelos. Y también poniendo orden, ¿por qué? Les entregaban reclusorios a empresas. Se privatizó también el manejo de reclusorios. Las cárceles. Así nada más les digo que se firmaron convenios para que empresas vinculadas al gobierno, traficantes de influencia, le dieran el servicio a seguridad pública. en esto se metió García Luna. Entonces, entregaban una cárcel y estuviese llena o no, se tenía que pagar por recluso. y al final creo que eran cinco mil pesos por recluso promedio lo que tenía que pagar el gobierno. Sí, diario, como si fuese un hotel de cinco estrellas y no incluía vigilancia. Así nos dejaron ¡ah, no! Aquí tenemos uno que inauguró Yunes. Papantla. Pero no lo han terminado. Pero ya lo inauguró hasta Calderón estuvo, ¿no? O fue el licenciado Peña. Los dos. ¿Y por qué uno no habla fuerte? ¿Tú? A ver, explícalo aquí. Sí, con su permiso, presidente. No, efectivamente, aquí en el estado de Veracruz está la construcción de un hospital, de un penal en el municipio de Papantla. Efectivamente, en el 2009-10 empezaron a construir un penal, pero pues hasta la fecha ya estamos a 2024, ese penal no ha concluido. en el inter, en el 2014 y después en otro año, pues tuvo diversas inauguraciones sin haber estado concluido y mucho menos con la integración de los reclusos, de los internos, adentro de las instalaciones. Así que todavía hasta la fecha hay una investigación por parte de la Fiscalía General de la República de la utilización de esos recursos, que fueron muchos, más de 10 mil millones, de un penal que nunca fue terminado y que fue inaugurado en dos ocasiones. Entonces, eso es parte de lo que ha dicho el presidente, que son las redes de corrupción que se realizan con diversas empresas, fueron alrededor de 15 empresas las que participaron pagándoles y no terminando los servicios para los que se tenían derechos. A partir del 2018, antes de que llegara el actual gobierno, se firmó con una empresa un convenio por medio del cual se tiene que realizar el mismo servicio de manera privada. Esto es un convenio en el cual tanto el gobierno pone una parte, qué cosa es lo que puso el gobierno en la actual administración del 19 para acá, pues el terreno, digamos así, y lo que poco que se había construido adentro de Papantla. Lo comento en términos generales y este convenio hace que el desarrollador ponga la parte que falta aún para esta construcción y a la fecha pues no se ha concluido con este contrato y se han dado prórrogas para que se termine porque eso ha sido la continuación pero ya nos vamos y no se acabó y no se ha cumplido con este convenio. Eso es lo que queríamos decir y bueno han estado los recursos siempre cada año pero no se gastan y este contrato se hizo con el integrador que es el dueño de un medio de comunicación del financiero. Entonces la parte que corresponde a que nosotros podamos ya dar por concluido y que lleguen los presos pues no se puede hacer porque pues no se ha concluido no han cumplido con este contrato y en la presente administración no se ha pagado desde el 2019 hasta el 24 un solo peso eso hay que decirlo así fue pero yo quiero miren para que este porque este gobierno ya quedamos se integra por mujeres y hombres con convicciones con principios y la transformación la estamos haciendo entre todos millones de mexicanos pero quiero aquí decir lo que me ayuda y ayuda al pueblo esta secretaria hija de una maestra rural de la huasteca potosina y para orgullo de el gremio periodista bueno les voy a decir saben cuánto ha significado de ahorro la intervención de esta secretaria por esos reclusorios de la corrupción de esos reclusorios privados porque se modificaron los contratos sólo en nuestro gobierno 10 mil millones de pesos de ahorro fíjense lo que esto representa es un orgullo contar con el apoyo de compañeras compañeros del gabinete como Rosa Isela y va a haber más ahorros de esos reclusorios 40 mil millones porque eran contratos a cuántos años a 25 30 años y se combinó con ellos una quita del 15% que representa 40 mil millones pero saben cómo estaban los contratos que cuando se vencía el plazo la obra le quedaba a la empresa ni siquiera pasaba a ser de dominio público un aplauso para Rosa Isela ya ahora sí vámonos ya miren nada más dos dos cosas muy importantes ahora me toca a mí no ya 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 ahora veamos cómo anunciaba el presidente Felipe Calderón estas cárceles de alta seguridad que construía en su gobierno y todo era totalmente un engaño para el pueblo de México es la innovación de una fórmula de inversión pública privada para construir nuevos centros penitenciarios federales mediante contratos de prestación de servicios en la actualidad se encuentran en construcción ocho nuevos penales federales bajo esta fórmula lo cual permitirá ampliar la infraestructura penitenciaria en más de 20 mil espacios adicionales los nuevos proyectos se desarrollan con módulos de máxima y supermáxima seguridad con base en la clasificación emitida por la Asociación Internacional de Prisiones Además de manera simultánea hemos trabajado en la instalación de sistemas para incrementar la capacidad de control y de información penitenciaria El complejo penitenciario número 3 Papantla de supermáxima seguridad contempla equipos de vanguardia para clasificación control y vigilancia de los internos con personal capacitado para la operación y custodia de los detenidos que genera el combate frontal a la delincuencia Con esta acción y en seguimiento a la Estrategia Penitenciaria Federal 2007-2012 este mes de marzo también se suman un penal repotenciado en Monclova Coahuila y un módulo de alta seguridad en Islas Marías los cuales permitirán incrementar en 2.600 espacios las capacidades penitenciarias federales señores y señores hoy nos hemos reunido aquí en Papantla para supervisar juntos los avances en la ampliación y remodelación del complejo penitenciario federal número 3 me congratula además el observar que ya están listos algunos de los módulos más importantes está listo el módulo de ultramáxima seguridad el módulo de máxima seguridad el módulo de seguridad mínima también el módulo de seguridad media bueno el módulo de seguridad máxima ultramáxima y media y mínima con lo cual en muy breve tiempo este nuevo penal federal de Papantla entrará en funcionamiento por su tamaño por sus características de seguridad de control electrónico de separación de módulos de reglas de disposiciones de infraestructura este penal es una obra emblemática del trabajo que estamos realizando para fortalecer la infraestructura penitenciaria federal en todo el país el esfuerzo de infraestructura penitenciaria que estamos realizando en esta administración como en muchos otros esfuerzos de infraestructura en general por cierto lo podría resumir de la siguiente manera antes de mi gobierno en los 30 años anteriores a mi gobierno se construyeron 6 penales federales es decir recibimos la administración con 6 penales federales entregaré al final de mi mandato 22 penales federales es decir la mayor obra de infraestructura penitenciaria a nivel federal que se haya hecho en el país y construir instalaciones de vanguardia que cumplieran con las más altas especificaciones internacionales como es el caso de este extraordinario complejo estas instalaciones que se están construyendo aquí y que están a más del 90% en su totalidad y varios de cuyos módulos están plenamente listos insisto entre ellos el de ultramáxima y el de máxima seguridad son el mejor ejemplo de lo que estamos haciendo para reformar y fortalecer las instituciones como el segundo eje de la estrategia general por la seguridad pública es decir no solo estamos enfrentando a los criminales avanzando y capturando ya o capturando a 22 de los 37 más buscados en el país algunos de ellos han fallecido al resistirse a la acción o a manos de otros delincuentes pero de los delincuentes más buscados ya se ha avanzado sobre más de la amistad de esa lista que están fuera de acción este terreno con alguna infraestructura que se encontraba en él estaba orientado a ser un penal también estaba en desuso y nos pusimos a trabajar en su rediseño y modernización y para ello hemos destinado inversión muy importante más de 2.600 millones de pesos que nos permitirá contar con una penitenciaría un centro de readaptación a la altura de las más modernas las más avanzadas y las más eficientes del mundo y además por un sistema de monitoreo en video sus movimientos serán coordinados por medio de paneles a control remoto y este sistema de monitoreo en el penal de Papantla será supervisado vía satélite hasta las instalaciones del comando central de la policía federal en la ciudad de México se trata pues de instalaciones que nos permiten tener un control más estricto de quienes representan un mayor peligro para la sociedad y que les impida tejer redes de complicidad criminal sea con otros internos o sea con personas fuera del penal también contará con un módulo de seguridad máxima me refiero además del super máxima seguridad con otro módulo de seguridad máxima que también está terminado con características similares y capacidad para otros 592 repos tendrá módulos con distintos niveles de seguridad en donde además habrá instalaciones de industria correccional para que los internos trabajen en actividades productivas reciban también cursos instrucción escolar que les permitan obtener un empleo después de su liberación y puedan como deseamos todos reintegrarse plenamente a la sociedad a la sociedad a la sociedad